Estamos con Juan y Tedesco, contanos Juan y de qué se trata esta actividad. Esta es una actividad que colocamos a empresarios, pymes, empresarios, que se regularizan empresas que se están poniendo en órbita en nuestra localidad. Más de 40 años que se están normalizando. Llegamos a la subsecretaría de dirección, encontramos expedientes que estaban desde hace muchos años que están en condición irregular y se están regularizando todas las instituciones de la localidad. ¿Qué tipo de trámites se están trabajando desde tu secretaría y qué tipo de rubros resuelve una situación? Es una articulación también con la Secretaría de Obras Públicas, porque algunas son de planos electromecánicos, están vinculadas a obras públicas, otras son nuestras, es una articulación conjunta entre obras públicas e industrias para lograr la articulación final, que sí la damos y la pagamos nosotros. ¿Cuántas empresas, de qué áreas hay? ¿No? Estamos hablando alimenticias, ¿de qué tipo de...? Todas. La lúdida, la alimenticia. Es muy variada las industrias de nuestra localidad, así que se están normalizando todo tipo de depósitos, la que se te ocurra. Más de 40 personas en la localidad. ¿Qué reporta el municipio esto en cuanto a ingresos? Es un ingreso importante para el municipio, ya que también nosotros entendemos que, ya los comerciantes que pedimos, que se nos realicen, también entendemos que las industrias son principales fuentes de ingresos del municipio y también de ingresos. ¿Tienen idea cuántos son los empleados que generan y, bueno, el movimiento que generan estas empresas que, a través de estos trámites, pueden, de alguna manera, habilitar nuevas líneas de producción y demás? ¿Cuánta gente sería? ¿Cómo decir también la posibilidad de habilitarse, también de dar a ellos la posibilidad de acceder a financiamiento, a línea de crédito, tanto es un beneficio para ellos y también para nosotros en cuanto a los ingresos, que sí, lógicamente la capacidad para emplear se aumenta, ¿no? La posibilidad de, la capacidad y la expectativa de final empleo con la habilitación. Al poder habilitarse, al poder, ahora, una línea de financiamiento puede aumentar su línea productiva y contratar más personas. Vemos que ahí están organizados por mesas. ¿De qué se trata, digamos, esta organización? Que no tiene como un plano central donde todos están mirando, sino que son distintas como reuniones, mini reuniones. Son mini reuniones que también el encuentro entre ellos permite una, como una especie de ronda de negocios, ¿no? Que ellos pueden intercambiar opinión, lo que fuese, para poder también intercalar y intercambiar posibilidades de acceder a conocerse y también a acceder a los negocios entre ellos. Y va. Bueno, entonces, realiza aquí en la Cámara Empresaria, ¿cómo es el marco de lo que llevas de gestión? ¿Cómo es el marco que tenemos hoy en General Rodríguez para pensar en una ciudad con mucho más empleo de lo que hay hoy? ¿Perdón? ¿Cuál sería el marco que te da hoy esta situación para pensar el desarrollo del empleo en General Rodríguez? ¿Cómo estamos en General Rodríguez? ¿Qué es lo que nos pueden aportar las empresas hoy bajo estas circunstancias? Sí, la posibilidad del desarrollo es interesantísima. Se están generando nuevos puestos de trabajo, eso sí es algo de destacar, está aumentando la producción. Pero también vemos que es importante que se cumplen salarialmente. Hay trabajos que se generan que no son tan bien remunerados. O sea, el desafío de la hora en adelante es que esos salarios, esos puestos que se generen, sean calidad. ¿Y eso también tiene algún tipo de relación con el municipio, con el trabajo que hacen ustedes, desde esta área o desde otras? Todas estas empresas PYME que se encuentran aquí, articulamos con la oficina de empleo principal. Esa es la solución nuestra, el lograr que ellos, que ya tienen sus posibilidades a través de consultoras y demás, de acceder a contactar gente, solicitamos que articulen con nosotros, también con sus servicios a ellos y también la posibilidad de que las zonas de neutralidad de calidad se inserten en la firma que está en nuestro centro. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Gracias.